Ay, cómo hago pa' encontrarte Te siento tan cerca de mí Se me acaba la paciencia Me emociona con frecuencia El pensar que estás aquí Dime qué piensas tú, lo que digo yo De este cuento que escribí para los dos Te voy a hacer sentir hasta el amanecer Una noche los dos para pasarla bien Y que no pienses más lo que vaya a pasar Deja que fluya todo Si no está bien, mi amor Ay, no te olvides que la vida es corta Si hablan de mí, ya no me importa Gozar la vida es lo que quiero Echa pa' allá con tu consejo, viejo Ven pa' acá y goza mi cintura No hay 60, pero hay sabrosura Ay, mi vida, cómo te quiero Pero mañana de ti no me acuerdo Dime qué piensas tú, lo que digo yo De este cuento que escribí para los dos ¿Qué voy a hacer sentir hasta el amanecer? Una noche los dos para pasarla bien Y que no pienses más lo que vaya a pasar Deja que fluya todo Si no está bien, mi amor Cómo sueño con besarte De la mano por la calle Cariñitos en el cuello Cosquillitas en el pelo Ay, qué rico estar así Te voy a hacer sentir hasta el amanecer Una noche los dos para pasarla bien Y que no pienses más lo que vaya a pasar Deja que fluya todo Si no está bien, mi amor Quiero hacerte vivir una noche feliz Para dejar que los recuerdos Se encarguen de hacerte reír Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ah, 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 ah